Me tocó conocer personas muy buenas, se dice que a veces en la cárcel hay puras personas malas, pero no es así, hay de todo, hay de todo y sin duda que conoce unas personas muy buenas. Un detallito, un muñequito hecho por jabón, un interno como clase con jabón, es como que del hobbit pero con la playa del Puebla, con ese jabón sote, así agua y empieza a hacer la figurita, moldearla y lo pinta, la playa del Puebla. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.